Ahí desde las seis y media hay una fiesta, pero bueno, la fiesta va a ser cuando lleguen. Están los dos, Luis e Iker, los primeros, míralo, ahí está. Ahí está, ahí está, el capitán con la camiseta amarilla, el seleccionador con la camiseta roja y esta es la Copa de Europa que tantos años nos ha costado conseguir. Detrás salen los demás jugadores, ahí vemos a Rubén de la Red, otro madrileño y otro mostoleño. Estamos viendo a Xavi Alonso, ahí está Luis Aragonés, que cumple 70 años, dentro de unos meses, el seleccionador más mayor o más veterano en toda la Eurocopa, ahí está Casillas con la camiseta amarilla. Están saliendo también Pepe Reina, Cés, ya hemos dicho, Dani Guiza, que es uno de los que ya hemos contado que ha prometido que se va a casar con su prometida. Esto se ha debido llegar durmiendo. Y aquí está aplaudido todo el mundo y si me permites, hay que aplaudir a la selección española. Ahí está Iker Casillas, no sé si se van a acercar por aquí, pero vamos a ver si le podemos llamar. Aquí se supone que van a hacerse una fotografía, van a hacerse una fotografía para toda la prensa. Álvaro Arbeloa, también otro. Están contentos, pero templadamente contentos. Que se cedió en la cantera del Real Madrid. Tranquilos, eh. Sí, también pedimos también disculpas si se cuela algún compañero por aquí, porque esto se empieza a desbocar un poco. Iker, Iker, campeón. Ahora están más tranquilos que anoche, cuando montaron la que montaron en calzoncillos algunos de ellos. Están cantando ahí David Villa, el Senado no pudo jugar al final, Carlos Puyol, Andrés Iniesta, cantando. Vamos a acercarnos a ellos, todo lo que podamos. Me voy a acercar, todo lo que podamos ver, que es lo que cuentan. Los jugadores solamente se han acercado. Para Luis es su torneo más importante en toda su trayectoria deportiva.